Alemania, 1944 ¡Suscríbete al canal! Capitán, el general le espera, señor. Adelante, señor. Acláreme algo, ¿es usted un soldado? ¿Está en el ejército? Sí, señor. ¿Y esto qué es? Mi uniforme, señor. ¿Su uniforme? Sí, señor. Verá, estoy al servicio del general Clark. No me diga. Me alegro de verle, Carter. Nunca digo que no a un general. Reyes y reinas solían cenar en esta terraza. Se sentirían como en casa. Capitán, tengo un trabajo para usted. Le agradezco la hospitalidad general, pero prefiero recorrerme a Berlín que ser subotones. Capitán, tenemos gente para hacer eso en el ejército. A usted lo necesito para otra cosa. Quiero que salve una presa. Hay una presa en el Akfanleid. Aquí. Nuestras tropas están a 50 millas de distancia. Aquí. Si los alemanes saben que vamos a por ella, la destruirán. Y si eso sucede, detendrán nuestro avance al menos dos días e inundarán el valle. Lo que queremos hacer es sorprenderlos desde el sur. Ahora, la unidad más cercana es la B, Regimiento 3. Pues envíelos. Carter, creo que no nos estamos entendiendo. Tenemos dos días para salvar la presa. Esta misión requiere la experiencia de un comandante. Y usted era el único disponible. Será acompañado y escoltado. Ah, y la contraseña es Landon Bridge. A partir de entonces estará solo. Rodeado de tropas enemigas. En cuanto salga del campamento, a 28 millas por este camino hay una granja con un contacto aliado y una radio. Pasará la noche allí. 12 millas más lejos hay una viña abandonada. Esa será la base de operaciones para la emboscada. Yo me encargaría de su ascenso. ¿No sería maravilloso despertarse en unos pocos días ascendido? ¿No sería maravilloso despertaría? ¿El estado és maravilloso? T acabó de dormir. ¿E�� es para la BigQuery? No es muy excelente que iba a trabajar en una gente. llegas otra vez a tu ю lange� Evet, viene entreancesaleb de Cristo y tan lasillas cercanas de regularar. Como una granja de al surgilncadономated. ¡Gracias! ¡Gracias! Si yo fuera un alemán, estarías muerto. ¿Eres mudo, soldado? Jonathan Crump. Compañía B, US Army. ¿Compañía B? Primer pelotón. London Bridge. London Bridge. Hickory Creek, Georgia. ¿No sabes la contraseña? No. ¿Y la bengala? ¿Qué bengala? Tu misión era encender una bengala a la hora cien y dejarme entrar. ¿Y qué hora es? No sabes la hora, soldado. Sé qué hora es, pero no conozco bien la hora militar. Sí que estás en problemas, recluta. Nunca vi a nadie hacer guardia así. Así, en graves problemas. ¿Dónde está tu gente? Está por allí. ¡Pues llévame! ¡Y muévete, tío! ¡El casco! ¡El casco! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué torpe soy! Debi verlo venir. Pues procura aprender rápido, Liu, y pronto comenzarás a ganarme. Tomemos una pausa, George. Creo que los chicos tuvieron suerte en el casino. Nunca tuve suerte en las apuestas. No es que tenga nada que perder, pero tampoco hay nada que ganar por estos lares. Te diré algo. Tú me engañas. El ajedrez y yo te enseñaremos Blackjack. Podrías ganar algunos pavos. Gracias, pero no tengo interés. Estoy viejo y prefiero dormir a una colección de Blackjack. Juegas bien para ser oficial. Buenas noches. Oye, George. Aquí dice que se puede cambiar de posición entre el rey y el alfil. Tú nunca me dijiste eso. ¿Será porque no soy George? No lo sé. ¿Quién es usted? Podría saludar, muchacho. ¿Y a quién saludaría? Si decido hacerlo, claro. Al Capitán Carter. Y le partiré un brazo si no lo hace. ¿Y si quisiera hacerlo? ¿Qué ha dicho? ¿Está usted borracho? Un poco. La cerveza hace eso. Un segundo. Está aquí, en algún sitio. Espere un minuto, Capitán. Sí, aquí está. El casco. ¿De quién es? Mío, solo que está un poco sucio. Lo usé ayer para cocinar un estofado. ¿Cuál es su nombre? Wallace. Edward V. ¿Y era un trago, Capitán? Cerveza francesa. Beer France. ¿Cuál es su problema, Wallace? Debería dar parte por su borrachera. Debo estar en shock. No solemos ver a muchos blancos por aquí. ¿Que no ve muchos blancos? ¿Y cuántos soldados de color hay por aquí? ¿De color? ¿Quiere decir cuántos negros hay en la compañía? Ahí los tiene, Capitán. La compañía B, orgullosos de servir a su país. Brigada Negra. El beijos de febrero. El beijos de 가지고 una madre. El beijos de la calle. El beijos de la calle. Están agotados de la calle. ¡Seña de la calle! La calle. Quate en tres. El beijos de la calle. Están agotados de la calle. El beijos de la calle. ¡Vamos! ¿Se los presento? Se alegrarán de conocerle. Si me permite, tengo ganas de jugar. ¡Eh, jefe! Tiene que ayudarme. Siento que la fortuna está a mi lado. Está bien. Te daré un millón. Con la mitad de interés. ¿Qué? ¡Venga, ya! ¡Ahí vas! ¡Eso es! ¡Adelante! Lo dicho, ¿eh? Tuviste suerte anoche. Pero recuerda que me debes tres millones doscientos mil pavos. Le pagaré. Le pagaré. Sólo deme tiempo. ¡Eh, Wallace! ¿Quieres una cerveza? ¡Claro! ¿Y tú, Fossey? ¡Eh, tío! ¡Eh, tío! No la maltrates solo por ser sordo. No hagas eso. Todo por una cerveza, ¿no? De todos modos, solo sirve para limpiar pisos. ¿Cómo quieres que vaya al frente si no logra oír los disparos? ¡Ja, ja, 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 ja! Yo me pregunto, ¿por qué estará en el ejército? Seguro que tampoco pudo oír al hombre que lo reclutó. ¡Eh, Crump! Sí, señor. No está más de guardia esta noche. Sí, señor, pero la cambié. Pues vuelve al puesto. Enviaré a alguien a relevarte en un par de horas. Ahora vas a ver lo que es un hombre con suerte. ¡Clou, quita, atentos! ¡Ahí va, ja, ja, dadito, a por ellos! ¡Eh, Wallace! El general Holden me envió aquí. No me diga. Y quiere 20 hombres para limpiarle las babas al general. Páseme la radio. No, señor. Cuide su boca, jovencito. No funciona hace tres semanas. Y no tenemos con qué repararla, ¿vale? Está bien. Hay una allí a donde vamos. ¿Y de qué coño le serviría la radio? Ellos nos darán las órdenes. ¡Se le estoy dando ahora! Llevamos tres años en esta maldita guerra. Y recibimos órdenes del general Smythe. Somos los primeros en llegar y los últimos en irnos. Y esperamos órdenes. Ya han llegado. ¿Está bromeando? ¿A qué hora nos vamos? Siete de la mañana. Siete de la mañana. Buenas noches. Bien. ¡Soldados! Bien, soldados. ¡A levantarse! ¡Eh tú! ¡Es hora de partir! ¡En formación todo el mundo! ¡Vamos, soldados! ¡Todo el mundo arriba en formación! ¡Es hora de irse! ¡Vamos! ¡Arriba todos! ¡Vamos soldados! ¡Que no estamos de camping! ¡Eh, George! ¡Arriba todos! ¡Vamos! ¡A levantarse! ¡Pronto, Fossy! ¡Tú también! ¡Venga! ¡Levántate! ¡Que te levantes, coño! ¡Eh! ¡Todo el mundo en formación! ¡Soldados! ¡Este es el Capitán Carter! Y tiene algunas palabras que decirles. ¡Vamos! Lugarteniente, quiero hablarle en privado. A la orden, Capitán. Pues la orden es ahora. ¿Sientes igualas? No, gracias. Esto no es una compañía. ¡Es un circo! ¡No hay un solo hombre con el uniforme! La mitad ya lo han perdido. La otra mitad tiene barba. Ni siquiera saben ponerse derechos. Por amor de Dios, ¿cómo voy a entrar en territorio enemigo con semejante compañía? ¡Pueden hacerlo! ¿Y usted qué sabe? Ni siquiera son soldados. ¡Sí lo son, Capitán! Miembros legítimos del ejército de los Estados Unidos, de América. ¡Pues no lo parecen! ¡Un soldado hace lo que se le ordena! Todos estos hombres vinieron voluntariamente a morir por su país. Llevan aquí tres años, Capitán. Tres años esperando entrar en batalla. ¿Quiere ver las órdenes? Es una compañía de servicios, Carter. Sanitarios. Aseos. Entierros. ¿Se ha preguntado alguna vez qué sucede con esas trincheras? Esas trincheras malolientes que al entrar en ellas les hacen vomitar. La compañía B las recubre con barro y luego va a otro lugar para recomenzar de cero. No me diga que no son soldados solo porque no entran en batalla. No. No. Mire, Wallace. Venga aquí y mire. Repítame que son soldados. Lo son. Solo son negros haciendo lo que saben hacer. El ejército simplemente les dio un trabajo. Entonces, Capitán, usted y su famosa presa están en problemas. Necesito siete hombres. Usted y seis voluntarios. ¿Quiere que elija a seis de mis hombres para llevarlos a la muerte? Quiero a seis voluntarios. ¿Los elige usted o lo haré yo? Yo lo haré. Pero que quede claro. Espero que la primera bala le perfore el cráneo entre sus ojos azules. Los números tres paso al frente. Los de atrás rompan filas. El resto tenemos trabajo. Oye, Krohn. ¿A dónde vamos? Oí algo sobre una presa. ¿Y ese blanquito? Dice que es capitán. Pero Wallace y él no paraban de discutir. ¿Sobre la presa? Cállense de una vez. Aquí no va a haber una presa. Solo más letrinas. Hemos visto letrinas italianas, francesas y letrinas belgas. Las letrinas alemanas no van a ser distintas, ¿no es cierto? Claro. No hace falta que un blanco venga a decirnoslo. No lo necesitamos para nada. Oye, Brigma, dame un cigarrillo. ¿Qué? Un cigarrillo, tío. Vale, vale. ¿Sigues escribiendo ese diario? Ajá. Pero un diario de viaje sobre nosotros, ¿sabes? Déjame verlo. No. Dijiste que era sobre nosotros. Así es. ¿Qué has escrito sobre mí? Lewis, déjalo tranquilo. Cállate, puto gordo. Quieto. Eh, yo sé lo que dice sin ni siquiera mirarlo. Dice, pruebe a Lewis, heroico soldado de la Armada Americana, que usó cinco calcetines sucios sin ni siquiera arrugar la nariz. ¡La tuya es la que se va a arrugar! ¡Alto! Basta de tonterías. Nos marchamos dentro de cinco minutos. Oye, Doc. ¿Puedes guardarme esto? Contigo estará seguro. Te lo guardaré. Cuando quiera escribir, te la pediré. Vale. Boss dice que nos iremos en cinco minutos. ¿Tú crees que podremos entrar en acción? Tarde o temprano tendría que llegar. 23 de septiembre de 1944. Tuvimos hoy una dura batalla. Perdimos tres hombres bajo la artillería enemiga. La compañía batalló heroicamente matando a 23 alemanes, apoderándose de sus cañones. El lugarteniente Wallace me eligió junto a otros dos hombres por nuestro heroísmo en la batalla. No termino de sorprenderme del valor de esta compañía, aún en las batallas más difíciles. Recibiré la medalla en una ceremonia solemne cuando lleguemos a Berlín. ¡Walas! 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 Muchachos, vámonos. ¡Walas! 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 Lo siento, capitán. Mi mente es más rápida que mi cuerpo. La mente no es la que camina, soldado. Sí, señor. ¿Le divierte algo, soldado? Hace tres años me hubiera reído de cualquiera que dijera que estaría hoy en el ejército. ¿Entonces por qué vino? Fueron muchas cosas. El deber, el patriotismo, estupideces. Pensé que podía ser útil. El esfuerzo le ha desgastado. Oh, no, señor. He disfrutado de cada segundo. ¿Cuál era su trabajo? Mi trabajo, señor. ¿Qué hacía usted? Soy cocinero, señor. De primera clase, claro. Necesitamos cocineros. Obviamente. ¿Cómo se llama, abuelas? ¿Quién, señor? El soldado con quien estaba hablando. Heitz. El soldado Heitz. Parece ser... ...más inteligente que el resto de los hombres, ¿no? Es un profesor. ¿Un profesor? Mm-hmm. ¿Y qué enseña? ¿Gastronomía? No, física. ¿Qué? Física. ¿Dónde? En la universidad. ¿Universidad? Vaya con el cocinero. Vaya con el cocinero. ¿Sabe cómo utilizarlo? Lo he usado antes. ¿En combate? Sí. Combatí antes de entrar en el ejército. En el gueto de la calle 134. En Harlem, tío. ¿Y si usted se hubiera acercado, lo hubiera utilizado contra usted? Láncelo. ¿A dónde? Contra el árbol. ¡A dónde? ¡A dónde? ¡A dónde? ¡A dónde? ¡Gracias! Envíelos por ese camino Deberíamos ir por la colina y cubrirnos con los árboles Irán por ese camino La granja no estará lejos Esto no me gusta, capitán Nos ahorraremos una hora Adelante Adelante Abajo, abajo Todo el mundo al suelo, al suelo ¡Al suelo! ¡Te has vuelto loco! No le oyes ¿Estás sordo? ¿Y dónde está todo el mundo? ¡Capitán Carter! ¡Fosil! ¡Pero la ¡Gracias! ¡No, no! ¡No, no! No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Ahorramos una hora, Capitán. Ayúdenme a enterrarlo. No hay tiempo. Lo haría si fuera blanco. Adiós, compañero. Dejen de mirarme, joder. Estaré igual de muerto que enterrado. No hay tiempo. Este tiene que ser el lugar. Sígame. ¡Cúbrame! 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 Entren al granero detrás de la casa. ¡Vamos, venga! El granero es pequeño. Pero al menos el piso está blando. Por lo menos la comida no nos faltará. Tener que quedarnos aquí todo el día. Este lugar apesta. ¿Preferirían pasar un día de campo? Y poder saludar a los soldados alemanes cuando pasen por aquí. Hay muchos por esta zona. Esta es Fourenzi. Fourenzi, la compañía de... Caballeros. Hablas muy bien en alemán, Doc. El alemán es el idioma de la física. Y de la cocina. La transmisión será a la una. Pero si me necesitan, estaré en casa. Que pasen buena tarde, amigos. Gracias. Wallace, vamos a ver la radio. Capitán. Aún no nos ha dicho a dónde vamos. Ve con ella. Te alcanzaré. La compañía B avanzará hasta la presa de Afkán, a cinco kilómetros de la ciudad de Ofter. Y protegerán la presa hasta la llegada de los aliados. ¿Hay alemanes en la presa? Sí. ¿Alguien vendrá a ayudarnos? No lo creo. Y solo nos queda una hora de radio. Si me disculpe. Capitán Carter. ¿Y cómo lo haremos? No lo sé, soldado. Le ruego que me perdone por este té, señor Wallace. Tuve que prepararlo con raíces. Nunca lo hubiera dicho. ¿No querría descansar como los otros? Los demás no saben lo que yo sé. ¿Y qué es lo que sabe? Que mañana estaremos muertos. ¿Por qué dice eso? Carter tiene razón. Esta es una compañía de payasos. Ni siquiera completaron su preparación y solo han disparado contra latas de conserva. Y ahora ellos van a asaltar una presa custodiada por el ejército alemán. Un suicidio. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con usted. Yo vi a mi hermano ponerse un uniforme y partir hacia la guerra. Al tomar el tren se volvió hacia mí para decirme adiós. Pero no sonrió y yo no pude sonreírle tampoco cuando le vi partir. Porque sabía... Sabía que no regresaría. ¿Pero cómo lo supo? Porque luchaba en el lado erróneo. Pero ahora, cuando le miro a usted, puedo ver... ¿Qué es lo que ve? Que usted sonreirá al despedirse. Hace algunas horas vi morir a un hombre. Él estaba en el lado correcto. No, no sé nada de eso. Hablaba sobre usted. No sabe nada sobre mí. Ni sabe nada sobre mis hombres. Quisiera creer que la lucha en el lado correcto podría salvar nuestras vidas. ¿Duda de sus hombres, teniente, o... de usted? No lo sé. Hubo un tiempo en que lo supe, pero... yo creo que usted es un hombre valiente. Pero... pero algo le hace dudar de sí mismo. Oiga, si hoy tiene fe, podrá vencer mañana. ¿De verdad lo cree? Sí. Gracias. Aléjese de ella, Wallace. ¿Qué se cree que está haciendo? No vuelva a acercarse a una mujer blanca en mi presencia. Está usted en mi casa, capitán. Aún hay guerra ahí afuera. Usted aquí es un invitado. Es usted increíble, Carter. La vida de siete hombres está en juego, y usted pierde el tiempo protegiendo a mujeres blancas que se acercan demasiado a hombres de color. Siento vergüenza por usted. ¡Suscríbete al canal! Pero... ...la vida de los ugros! ¡Eres! ¡Vamos! No, 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 no. Las cosas también deben ser como usted quiere. Cada cual debe ocupar su puesto. Yo no pedí esta misión. Eso me hace sentir mejor. No la pidió. Eso lo cambia todo. Esperaba encontrar soldados y no quiero que mueran. Esto no es una compañía. ¿En serio? Una palabra, un reproche y puede humillar a un hombre y hacerle sentir pequeño. Recuerde esto. El disparo de un amigo puede salvarnos. ¿Qué haría si no llega ese disparo? Este es London Bridge. Adelante, Blue Note. Aquí, Blue Note. Adelante, London Bridge. General Holden, quiero agradecerle esta misión. No pudo elegir mejor equipo. ¿Ya tomó la presa? Estamos en ello, general. Llegaré mañana con el tercer regimiento. Confío que la presa siga allí. ¿Mañana? Positivo. Carter, necesitamos esa presa. Capitán. Carter, ¿me ha oído lo que dije? Llegaremos mañana. Carter. Mis respetos, Freyla. Capitán, adelante. Gracias. Es muy amable. Son cinco contra siete de nosotros. Si atacamos ahora, podemos sorprenderlos. No. Si llegan a sospechar, habrá una búsqueda. Y pronto tendremos a todo un batallón alemán merodeando por aquí. No. 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 ¿Qué hacen aquí? ¡Cállate! Nos podrían atacar por la retaguardia. Que te calles. Nos van a matar como conejos. Ahora, jefe, vámonos. No, aún no. Que el blanquito se las arregle solo. No pienso morir tan joven. Me largo. ¿Dónde vas, soldado? Lejos de aquí, muñeca. Eso es deserción. ¿De qué lado estás, tío? De esa fascista o del nuestro. Un paso hacia la puerta y disparo. Wallace, debemos irnos. Y para eso esperaron tres años. Para escapar como cobardes. Si lo hacen, se merecen cavar letrinas para gente como él. A ver, ¿quién quiere dar un paso al frente? Vámonos de aquí. Tenemos una larga noche. Vámonos de aquí. 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 Mira, más y más árboles. Es lo normal. Son un buen escondite. No te asustes y tira adelante. Sé que nos atacarán. Están entre los árboles, esperándonos. Si esperan, pronto lo sabremos. No me quiero morir, Big Jim. La muerte no es tan mala. Pero no quiero sufrir. Pero no quiero sufrir. Tigre, tira hacia adelante. Déuelo. Él no puede. Es normal. Allí. Veo uno. Están en los árboles. Pónganse a salvo tras la colina. ¡Capitán! ¡Están allí! ¡Cálmese, soldado, o nos matarán a todos! ¡Capitán! ¡Dispárenles, capitán! ¡Dispárenles! ¡Salga de ese agujero! ¡Capitán! ¡Silencio! ¡Contaré hasta tres! ¡No quiero morir! ¡Uno! ¡Capitán! ¡Dos! ¡Tres! Yo hablaré con él, capitán. Tiene dos minutos. ¡Dispara, Jim! ¡Dispara! Allí fuera no hay nadie. ¿De verdad? Solo unos soldados. Eso no cambia nada. Me iban a disparar. Nadie te va a hacer nada, Tigre. Tengo miedo, Big Jim. Lo sé. También yo. Pero no como yo, Jim. No puedo caminar. ¡Claro que puedes! ¡Y sal de ahí! ¡No puedo! Todos podemos tener miedo. Eso es lo que diferencia a un hombre de un pelele. Yo siempre he sido un don nadie. Tal vez. Pero solo tienes una opción. Está bien. Me voy. Le diré a Carter que venga a rematarte. Y le diré a sus amigos blanquitos que los negros no tienen coraje. Que prefieren que les disparen a entrar en batalla. Y en cien años los negros seguirán cavando letrinas como tú y yo. Adiós, compañero. Adiós, compañero. ¡Vamos en época a otro lugar que si se asombra. Por favor, yo también lo sé cómo va. ¡Claro que jugaba! Es97. Esta la tirada resulta en paling trara destinada. La tóla es una noción de las que estaba salvándoles delas. Caes todos modos están atroforados. Coelos deossa no tienen que estar blanquitos... Debe hacer años que no se hace vino en esta villa. Sí, eso parece. Elija a uno de sus amigos e investigue. Lewis. Elija está limpia. Crump, tú y Big Jim vayan por el otro lado. Venga, venga. Doc, ¿te importa darme la libreta? Sigue escribiendo. ¡Gracias! tigre. Dime. ¿Tú puedes entrar ahí? Justo me estaba dando sed. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, Levis. Le tenemos una misión. Tiene a varios donde escoger. Le queremos a usted. ¿Algún motivo en especial? Sabe usar un cuchillo. ¿Algo más? Expedición a la presa. Elija usted a su compañero. Capitán, me ofrezco. Nada que objetar. Deben acercarse lo más posible a la presa. Bordeen el lago. Desde allí podrán observar mejor. Quiero que hagan un dibujo con los mejores puntos de ataque y regresen a mediodía. La griega, la griega, la luz. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! No, 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 no. ¡Ay, ay! ¡Gracias! Desde mi puesto de control puedo escuchar la artillería enemiga a menos de 100 metros de distancia. Espero la orden para entrar en combate. La tensión de la espera comienza a verse en las caras de los soldados. Esperamos tener un día o dos de descanso después de la batalla. ¿Encontraron algo, muchachos? No, señor. Solo botellas viejas. Bien. Los quiero formados ahí. Me refiero a los tres. Hemos llegado muy lejos, pero hemos sido afortunados. Desde ahora en adelante la cosa comenzará a calentarse. Necesitamos esa presa esta noche, con fortuna o sin ella, ¿entienden? Ábralo. Ábralo, soldado. Ahí tendrá que poner las balas. No. Su rifle. Engráselo. Y quítese eso, soldado, o lo perderá en la batalla. Sí, señor. Iré a reunirme con el Teniente Wallace y cuando vuelva mejor será que estén listos. ¿Me han oído? Y sáquenle brillo a esa bota o le romperé el trasero. Cuádrese. Ya lo hice. Y usted, limpia ese rifle. Y queme su uniforme. Con aceite negro. A la orden. Hacíme esa botella, soldado. ¿Se está divirtiendo, soldado? ¡A cubierto! ¡No, Big Jim! ¡No te mueras! Debe estar sobre aquel tejado. Vaya por la derecha, yo por la izquierda. ¡No te mueras, Big Jim! ¡Mala suerte, Tigre! ¡Big Jim! No alcancé a ver la batalla. ¡Mala suerte, Tigre! ¡S coach! ¡Nos vemos! ¡Quizo! ¡Mala suerte, Turacan! ¡A la izquierda, dos quieres de suerte! ¡Mamá! No puedo creerlo. Alguien nos ha engañado. ¿Quién? No tenemos otra opción. Si he llegado hasta aquí, no me volveré con las manos vacías. Mira, echa un vistazo. ¿Pero qué hacen? Se preparan para volarla. No tenemos tanto tiempo como creíamos. Debemos volver. No terminaré mi dibujo. Podemos recordar, vamos. Venga, vamos. Doc, ¿dónde estarán? Sé tanto como usted, capitán. Claro que sé más que usted. Sé que si no aparecen en cinco minutos... ¿Si no aparecen en qué? Habremos fracasado. Yo estaba pensando en nuestras vidas. Nos iremos sin ellos, a menos que usted tenga una idea mejor. Teniente Hates. Escuche, no hay mucho tiempo. Preparan los explosivos. ¿Dónde están? ¿Dónde está el dibujo? No pudimos hacerlo, pero lo recuerdo. ¡Hable! ¿Dónde están los explosivos? Hay ocho. Están junto al agua. El detonador está en el lado más lejano. Detrás de un camión. Vámonos. No, espere un momento. Oye, aguanta, compañero, que volveremos a por ti. Gracias, soldado. Estará bien, Doc. ¿Te pondrás bien, Hates? Entonces, adiós. ¿Eh? ¿Dónde está Krom? ¿Qué pasa? Hain tenía razón. Tendremos buena vista colina abajo. Eso es una cosa. Salvar la otra. O las dos a la vez, soldado. Vámonos. Aún están ahí. Cierto, pero no por mucho tiempo. Mire. Deberíamos acercarnos más. Tendremos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cuál es su plan? Lo primero que haremos será conectar los cables y ¡boom! Ahora solo podemos observar. Nos acercaremos al camión. Así le cortaremos el camino. Emplearemos la sorpresa. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre ahí con ese granjero? El granjero les está encorriendo. ¡Eh! ¡Es Crump! ¡Resiste, Crump! ¡Resiste, Crump! ¡ About to play! La electrolinación, crump! ¡Bien! 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 Bien! ¡Bien! Vamos... ¡Más adelante, el camión! ¡Más adelante, el camión! Julio 23. El mayor Wallace nos ha asegurado que tendremos un descanso cuando lleguemos a Berlín. La batalla ha sido dura, el gansancio casi insoportable. Recibiré la medalla de honor del general Eisenhower. Pero el heroísmo de la compañía B seguirá en la memoria de quienes nos han visto luchar y morir. Páseme su placa. Debo guardarla. ¿Qué hay en el libro? Solo notas. Guarda eso también. Lo enviaré a su familia. De acuerdo. Bien. ¿Cómo estás, Grump? No muy bien. Iba a alargarme de aquí, pero vi la carretera del granjero y decidí que tenía que hacer algo o nada. Y lo hice. Eres un valiente. Lo he hecho muy bien. ¿Podrás caminar? No lo sé. Duele mucho. Vamos. Muy bien. Seguirá. Vasquez. 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 V drinkam TV Lo hace. Pasquez. ¡Eh! ¡No te quedes ahí tomando el sol! ¡Vayan a hacer letrinas, negritos! ¡Sanitario! ¡Sanitario! ¡No te quedes ahí tomando el sol! ¡No te quedes ahí tomando el sol! ¡No te quedes ahí tomando el sol! No, no, no.